Presentemos La memoria del bandido de Héctor Hugo Navarro, que ha estado publicado por la SANA Ediciones. Héctor, bienvenido. La memoria del bandido. Preséntanos, ¿quién es este bandido? Bueno, este bandido es el Chito, es un personaje, un delincuente juvenil de la Valencia de los 70, la Valencia de Barrio. Y, bueno, la novela tiene dos niveles temporales y se ve la evolución un poco de este personaje hasta llegar a los días de hoy. ¿Cómo te llegó el Chito a ti? Pues el Chito parte de un... la novela parte de un relato corto en el que quería tratar la vuelta al barrio de un expresidiario. Y cómo aprovechar también para contar un poquito los cambios del barrio, de Valencia, desde los años finales de los 70, principios 80 al siglo XXI. Entonces surge el Chito como excusa y yo pues tengo lo que nos pasa a veces a los escritores con nuestros personajes. Yo me enamoro enseguida de ese personaje y me invento una excusa para poder hablar de él más. Entonces es cuando lo hago acompañarse de dos personajes más y monto la trama sobre la que está hecha la novela. El Chito y Leo. Y el Chito, Leo y la tía también, la tía Lidia. ¿Cómo ha estado el proceso de creación de la novela? Pues, como te contaba, a partir del relato... ¿Ha sido largo, costoso, no ha sido fácil de guiar el relato? Sí, claro, normalmente estamos acostumbrados a podar, ¿no? En este caso ha sido lo contrario, ha sido como ensamblar otras tres vías, otros personajes, para que la novela creciera sin que perdiera la fuerza el Chito, que es el personaje central. Tal vez por eso preferí dejarlo en novela corta y no estirarlo demasiado más para que ese personaje tuviera el vigor que tenía en el relato. ¿Dónde ha sido el momento más difícil de la construcción? El decir, hasta aquí. Sí, te tienes que contener mucho, ¿no? Cuando estás con el relato y con la novela corta, porque yo me encariño mucho de mi personaje, entonces tiendo mucho a irme hacia sus vidas, aunque sean secundarias. O sea, que el Chito aún está por tu casa, ¿o ya se ha ido? El Chito yo creo que no me va a abandonar nunca. De hecho, en las otras dos novelas que tengo, una publica de la otra todavía no, aparece de alguna forma, ¿no? Entonces, los que han leído la anterior, La ciudad encendida, lo pueden reconocer, ¿no? No se habla específicamente de él, pero es totalmente él. ¿Novela social o novela negra esta memoria del bondido? Yo te diría que ninguna de las dos. Yo creo que es una novela un poco también de la identidad del personaje, de una búsqueda, de una lucha por la vida. Sí, realmente está reflejada la Valencia de esos años. Me gusta utilizar los territorios conocidos. Novela negra no creo. Es una novela de barrio bajo, con un personaje central muy claro. No me atrevería a decir que fuera novela negra. Eso, esa Valencia periférica de los años 70. No tanto. No tanto. No tanto. Más que nada era el marco donde se movía mi personaje, ¿no? Pero claro, es inevitable... ¿Y qué preguntas te querías contestar? Pues, una de ellas... Escribir es siempre darse respuestas. Desde luego, desde luego. Y sobre todo, a partir de la novela, no tanto del relato. El relato, más que nada, era conocer el personaje, ver cómo las circunstancias de la vida puede llevar a un chico de barrio a convertirse en un delincuente. Cuando vecinos de él, como en el caso de Leo, acaba siendo un abogado de prestigio. Entonces, en unas circunstancias semejantes también, cómo la suerte o el temperamento pueden llevar a una persona a su destino. O la atracción del abismo. Exacto. Entonces, eso sobre todo en el relato. Y luego ya con la novela sí que desarrolle, también jugar con los dos tiempos, el aspecto de la memoria que está en el título. La memoria, cómo gestiona la memoria cada uno de los personajes y cómo le va haciendo más feliz o más infeliz en virtud de ese manejo de la memoria. La novela ha sido ganadora del premio Giralda de novela breve. Enhorabuena por este premio. Y después de la memoria del bandido, ¿qué? Pues después de la memoria, la verdad es que la memoria, el premio tiene ya un par de años. Me ha costado mucho publicar la anterior novela también, pero por fin pudimos publicarla para Valencia. Aparece en editores, sale de la sana y apuesta. Entonces ya es otra historia, ¿no? Sí. Y ahora mismo tengo una novela ya terminada también. También trabajo con, no tanto con Valencia como territorio, pero también vuelvo la vista hacia atrás. Trabajo también con la memoria y bueno, espero que pueda salir pronto también. Y sabemos que está el chito. Está el chito camuflado. Camuflado. La memoria del bandido, Héctor Hugo Navarro, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Por habernos traído el chito a la Feria del Libro y mucha suerte en proyectos futuros. Muchas gracias.